El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha sido el encargado de recoger el premio Pajaritas Azules 2017, tu papel 21 municipios, de las manos de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, Aspapel, Enrique Isidro, ha otorgado al ayuntamiento por su excelencia en la recogida selectiva de papel y cartón. Alcorcón se ha hecho de esta forma con dos pajaritas azules, tras haber sido evaluado por 21 indicadores agrupados en cinco bloques, recogida del contenedor azul, recogidas complementarias, información y concienciación ciudadana, regulación y planificación y resultados y trazabilidad hasta reciclaje final. Este es el premio que acaban de conceder a la ciudad de Alcorcón y que yo desde luego quiero dedicar a todos sus vecinos, porque son los auténticos artífices de que Alcorcón sea una ciudad líder en el reciclaje de papel y de cartón. Ya hemos recibido el premio a nivel europeo y ahora lo recibimos también a nivel nacional. Pero estamos muy orgullosos precisamente por eso, porque es un premio de toda la ciudad, una ciudad concienciada con el medio ambiente y que recicla cerca de 5.000 toneladas al año. Nosotros estamos encantados de contribuir de esta forma, también desde el ayuntamiento, a mejorar el medio ambiente y a crear conciencia de la necesidad de reciclar el papel y el cartón. Así cabe recordar que en 2013 el consistorio instaló 729 ecopapeleras en 22 colegios públicos y 11 privados de la ciudad. Esta medida también recibió el reconocimiento de ejemplo de buenas prácticas por parte de la Federación de Municipios y Provincias y la Federación Madrileña de Municipios desde el punto de vista de reciclaje. Este último además incluyó ese mismo año en el apartado de bancos de recursos municipales esta experiencia para que estuviera a disposición del resto de municipios de la Comunidad de Madrid. Gracias.